Música Mi nombre es Víctor Pechabaca, soy como un héroe ceja de acá en el infierno. Soy artesano de fabricar arcos, flechas, diferentes clases de flechas. Para hacer el arco primero se usa el machete. Hay que moldearlo, darle forma. Esto se llama shiari, es una especie de cético, se saca del monte, corteza del monte, para soga del arco. Mi abuelo hacía para prensar, hacía así, torrilla primero, así. Aquí estamos tallando una flecha de un solo gancho para picar pescado. La chonta usamos para hacer el arco y para la punta de la flecha. Y sana es ya la parte que se usa para la flecha, como corcho. Flota eso y cae al agua, no se hunde. Se emplea también la brea, que es una brea del monte, brea natural. Y ahí ya hay que amarrarlo con hilo de algodón. La pluma se lo pone para que tenga dirección. Al momento de lanzar la flecha, se va girando. Nosotros mantenemos nuestra tradición como ceja y espero que la nueva generación puedan seguir aprendiendo de estos conocimientos.